Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré para seguir viviendo Yo soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiréu, resistiré Resistiréu, resistiré Resistiré elas rebel Ridadomo